hola qué tal cómo están me da mucho gusto volver a saludarlos y pasar a compartir con ustedes una receta súper deliciosa para que puedan aumentar el consumo de vegetales en su alimentación porque si sabes que hoy en día es súper importante que consumas más vegetales en tu alimentación y súper la forma más fácil que puedes hacerlo es en jugos o en ensaladas eso te va a traer muchos beneficios para tu salud pero la primera de ellas es mejorar tu digestión así que si padeces estreñimiento inflamación colitis y varias cosas que terminan en itis este licuado bueno va a ser jugo hoy lo vamos a hacer en el extractor y vas a ver qué bonitos ingredientes encontré para este delicioso licuado muchas veces lo he hecho hoy encontré unas hojas que me encanta se llaman verdolagas las había estado buscando hace varios días no es no siempre hay de temporada y muchas veces no se utilizan porque no se conocen todas sus propiedades todas sus vitaminas todas su fibra que tienen musílago que te van a ayudar a mejorar la digestión ya están aquí bien lavadas y bien desinfectadas las porque pues tienen muchas basuritas y a veces pues pueden provenir de lugares no muy recomendables entonces los lavas bien y los desinfectas y ahorita te muestro los voy a escurrir para quitarles toda la tierrita y ve nuestras hierbitas del día de hoy todo esto te va a ayudar a aumentar los minerales y vitaminas además éstas tienen una un ingrediente que alguna vez leí que es para ayudarte a producir colágeno y ayudarte a la piel tienen una especie de varita mágica para mejorar tu piel primero porque limpian todo tu sistema digestivo y luego porque te aportan muchas vitaminas y minerales así que corre a buscarlas cada vez que las encuentres y lo ideal es que las prepares el día que las compras porque se echan a perder así en un minuto bueno pues que más lleva vamos vengan para manos a la obra vengan les muestro vean el escenario que tenemos hoy el otro amigo espectacular para la digestión y la belleza es el chayote le vamos a poner medio chayote le vamos a poner apio y este va a ser ahorita para antes de dormir te va a dejar muy bien para trabajar durante la noche y el jugo de uno o dos limones estos son limones eureka o amarillos son caseros es me lo regaló mi vecina y eso me le regaló otra vecina pues qué mejor que aprovecharlos en un juguito la ventaja de hacer los jugos en extractor de prensado en frío es que te dejan utilizarlos por más horas de preparar prepararlos tienen así como que un nivel de conservación hasta de 72 horas pues vamos a ver entonces que lleva como lo preparamos les quiero mostrar estos que preparé en la mañana estos los hago para dos o tres días porque pues somos varios entonces éste lleva piña betabel y apio y éste ya nada más lleva betabel apio y pepino pues vamos a guardarlos ahorita estaban en el refrigerador desde la mañana pero ahorita que encontré en hoy fue mi día de compras pues fui a comprar estas preciosuras también lo puedes hacer licuado te va a quedar muy bien licuado y de hecho deberíamos de hacerlo pero vamos a hacerlo en extractor recuerda a tu cajita feliz tener aquí todo lavado y desinfectado para que no haya pretexto de que no tienes algún ingrediente bueno pues vamos entonces a pasar por aquí los ingredientes vamos a pasar primero las hojas con todo y todo se cayó aquí una hoja el apio te va a aportar muchos minerales también miren el chayote éste me encanta es la fuente de la juventud para mí fue de mis primeros jugos uno de chayote con pepino que llamó mucho la atención yo les llamo mis jugos quemagrasa porque te ayudan a miren tenemos que limpiarlos muy bien porque tienen mucha basurita yo le voy a echar todo el manojito para que no se echa a perder siempre guardo uno y siempre se me echa a perder luego 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 miren voy a dejar unas hojitas para la foto luego le vamos a pasar el apio a 100 pedacitos estas son como cuatro varitas de apio vean como cae como babita que es el musílago que les digo quiero que lo vean es como una babita como si fuera sábila es babosita todo la esa fibra que vamos a obtener de las verdolagas entonces vamos a pasar aquí voy a dejarla para la foto entonces tres ingredientes verdolagas apio y chayote si no encuentras las verdolagas puedes usar perejil puedes usar cualquier hoja verde que te ayude también con el hierro y el calcio y el magnesio ahorita como me lo voy a tomar en este momento están bien lavados y bien desinfectados los voy a pasar todo completitos al extractor y vamos a la prueba final a ver que saben ya dejo de salir un poco mas de babita que no se desperdicie nada vamos a ver que paso todo miren aquí no quedo nada y hacerlos en extractor me encanta también porque ayudamos a que miren este es un concentrado 100% el líquido que traen las hojitas vean la babita vamos a ver si se deja esto va a ser maravillas en mi sistema digestivo es como la baba del nopal esa fibra va a ayudar a trabajar mi digestión y va a limpiarme durante la noche y bueno pues vamos a probarlo tan tararán ay sabe riquísimo por ejemplo en la licuadora a licuarlo un minuto te va a cortar la baba en dos por tres y bueno pues que más que disfrutarlo pronto en tu casa busca las verdolagas ya hay en muchas partes así que aprovéchalas y llévalas a tu sistema digestivo lo mas pronto que puedas como estan como han estado como pasaron las vacaciones si ahorita vienes de estar come 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 esto te va a eliminar lo que tu cuerpo no necesita no me lo puedo poner tomar todo porque le voy a tomar foto para este después compartir las fotos así que disfrútalo pronto gracias por estar aquí acompañándome y gracias por también compartirlo a ver voy a ver si alcanzo a leer algunos mensajes de quien se está conectando gracias por estar aquí estas botellas hola valvina estas botellas yo alguna vez las conseguí en facebook donde dice marketplace pero ya las he visto en amazon si buscas botellas de vidrio ya aparecen y estas yo las conseguí de ganga en amazon también en walmart llego a encontrar por ejemplo estas siempre estoy buscando en walmart son botellas mas chiquitas pero sellan bien y aquí también puedo guardar varios jugos por mas tiempo a mi me gusta de preferencia que sean de vidrio porque no absorben o no emiten ningún sabor ni guardan olores ni sabores y que bueno que bueno que están yo compro el sábado las verduras muy bien valvina no se lee todo el texto pero que bueno es de noche es de noche y de día también ahorita aproveche que es de noche este no sustituye la cena no contiene todos los elementos esto es para antes de dormir porque solamente tiene vegetales para que pudiera sustituir la cena habría que ponerle unas semillas o aguacate por ejemplo si tu lo haces licuado podrías ponerle aguacate y algunas almendras debe saber delicioso o nueces y quedaría muy bien como cena si tu lo hicieras con un aguacate o con mas hojas verdes pero así solito es nada mas yo ya cené hace rato y pues ahorita antes de dormir este aperitivo es salud para tu corazón no amarga porque me lo voy a tomar super rápido y ya sabes que esto es una un sistema verdad este jugo les ayuda muchísimo al sistema digestivo a alcalinizar su cuerpo a darle oxígeno que es un buen combustible para que duermas bien para que tengas una piel hermosa una hidratación para que bajes de peso porque te mejora la digestión y ayudas a sacar todas las toxinas que tengas dentro le dices adiós al estreñimiento le dices adiós a la colitis el apio es buenísimo para el sistema digestivo pero también para tus huesos tiene un montón de calcio y magnesio y pues claro eso es buenísimo para la salud entonces si quieres aprender más si quieres tener más recetas más ideas mi invitación siempre es que conozcas mi recetario alcalino aquí solamente vienen recetas 80 recetas de ensaladas licuados jugos tónicos y aderezos la puedes tener en formato digital y en la palma de tus manos en tu celular en tu computadora y alrededor de todo el mundo ahorita hay que aprovechar el tiempo para darnos una limpieza de primavera y este es mi nuevo recetario de 7 días alcalinos que aquí aprenderás que es alcalinidad los cuatro pilares de la alcalinidad hablamos en un grupo privado de facebook donde te muestro las recetas y las formas de preparar las cosas aquí hay imágenes de cómo hacer 7 días alcalinos donde te llevo de la mano para que prepares recetas deliciosas aquí hay de todo sopitas ensaladas jugos licuados aderezos e incluso un postres o si quieres algo más intensivo si estás lista para un cambio total a trofología y darte 21 días de limpieza alcalina está el detox de 21 días aquí también hay grupo privado de facebook es como un curso en línea donde viene la receta la forma de organizarse la lista de compras y todas las agendas día por día de lo que vas a comer desde que te levantas hasta que te vas a dormir pues lo que quieras tú hacer si quieres seguirme aquí en mis recetas eres cordialmente bienvenido bienvenida y pues todos los días trato de compartirles algún jugo alguna ensalada alguna comida no todo es frío también hay comidas calientitas y que mejor que ahora que empieza la primavera a darle a nuestro cuerpo otros alimentos más colores más sabores más texturas pues déjame manita arriba si quieres más información de cómo adquirirlos siempre aquí al final va a estar el texto y la receta de los ingredientes que vienen entonces nos vemos y gracias por acompañarme aquí y y y y y y